La base, Melo, está diseñada para que sea infranqueable por fuera. Encuentro, coloque este lateral que me falta, que hace el torreoncito y colocar estas mierdas, la base sería totalmente infranqueable, ¿vale? O sea, no tendríamos problema ninguna para estar adentro tranquilos e incluso movernos interiormente sin que haya ningún tipo de problema. Que es de lo que se trata al final también, tener un sitio donde podamos estar tranquilos en PvP, en un momento en el que tengamos mucha actividad en el server, o que tengamos que huir por cualquier cosa. Vale, tenemos que escaparnos, huir a un sitio que sepamos que vamos a estar total y absolutamente seguros. Vale, no voy a construir ninguna más porque toda esa fila la tengo que quitar. Entonces vamos a seguir por los triangulitos de aquí. Gracias por ver el video. 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 ¿os gusta? ¿Veis? 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 ¿Veis?